Gracias, como todas las noches, por estar aquí con nosotros. Y esta vez voy a hablar de la infidelidad. ¡Qué feo suena eso! Y se siente todavía más gacho. Por eso, mujeres, la oración que les recomiendo para evitar el sufrimiento es, Señor, que mi marido no me engañe. Y si me engañe, pues que no me entere. Y si me entero, pues que no me importe. Pero para ustedes, caballeros, también les tengo algo. Si andan de infieles, recuerden que al que obra mal se le pudre el tamal. Y sí, mujeres, y después de todo lo que les acabo de decir, ustedes andan perdonando las infidelidades, no se anden quejando conmigo. Porque si a ese hombre le resulta de tamagotchi trabajador y llega y les dice, ¿qué regalo tengo que hacerte para que me perdones por todas mis infidelidades? Lo único que se debe de contestar es el divorcio, papacito. Esto es Ponle de Noche. En el hombre vivía solo en su finjao, todo estaba tranquilo, todo estaba normal, los guanachines de su casa los fueron embargar, llegaron de visita y no mandó su eval. Ponle de Noche, es lo que le dicen cada vez que se enoja. Ponle de Noche, y verás cómo cambia la cosa. Ponle de Noche. ¡Ay, cositas lindas! Y nos está viendo. Y seguramente no se pierde uno de nuestros programas. Tengo una pregunta para usted. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Miercoles? ¿Y qué pasa los miércoles? Claro, es día de ricos, famosos, pero solteros. Pero, ¿quién será nuestro soltero o soltera de esta noche? Vamos a nuestra ruleta para ver quién es nuestro invitado o invitada. Será... ¡Emir Pavón! ¡Sí, sí! No creo. No me suena, no. No creo que él no viene hoy. A ver, denle otra vueltecita a la ruleta. Será... ¡Jennifer Aniston! No, no puede ser, porque ella ya quiere otra vez con el Brad Pitt y seguro ya no está soltera. Y por lo menos no buscando algo por aquí. Vamos a ver. Entonces será... ¡Palazuelos! Ah, no, no había presupuesto para palazuelos. Entonces les trajimos a... ¡Angelito, mi rey! Peros solteros, ricos, famosos, peros solteros, peros solteros, ricos, famosos. Marcos." Peros solteros. No, la realidad es que, mira, no es que de todas nuestras opciones esto fue lo único que cayó. No, él ya había venido desde la semana pasada y yo le había prometido que él iba a traer verdaderas mujeres. Pero no hay chicas hoy, el día de hoy no vinieron chicas, se fueron todas y no hay... ¿Qué hacemos? Justa, 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 justa. No hay chicas. No, no, Angelito, no le hayas caso. No, mejor tú vete para allá, vete para allá. Aquí voy a estar, Angelito. Y ven, siéntate aquí conmigo, vamos a platicar unos ratos. Oye, yo sí tengo que reconocer que ahora que estaba viendo tus fotos, eres el amigo de las estrellas. ¿Cómo es? ¿Cómo es que te...? Mira, ahí ve todas las fotos. ¿Cómo es que andas con tantos famosos? Bueno, pues es que los quiero mucho a todos, son buena onda. Pero ¿de dónde los conoces o qué? ¿De dónde surge esa amistad? ¿Qué andas haciendo por la vida? ¿Andas en diferentes restaurantes tomándote fotos? ¡Vida de mi rey! ¡Vida de mi rey! Exacto. Cuando dicen, ¡ay, es que el angelito mi rey conoce a todos! ¿Qué es lo que tú realmente haces? Aparte de tu programa de andar acasajándote y besuqueando mujeres, ¿qué es lo que realmente haces? Pues le doy cariño a toda la gente que me encuentro. Puro amor, puro cariño. ¿Y de eso vives? No, bueno, hago trabajo también. Pero bueno, yo te traje aquí porque en teoría vas a encontrar una pareja. Me urge. ¿Por qué? ¿Por qué te urge si te veo tan contento besuqueando a todas? ¿Por qué? Pero necesito encontrar a alguien que de verdad llene el corazón de angelito mi rey. ¡Ay, pero ni tú te la crees! Ok, dime, ¿qué cosas tiene que tener esa mujer para que llene tu corazón? La química. Puede haber una mujer guapísima, pero si no hay química, pues no hay nada. Si no sientes... ¡Ay, no hay ni tener esto! ¡Claro! Y, pues mira, nosotros te trajimos cuatro chicas. Tú fuiste muy específico pidiendo que se parecieran a ciertas artistas. Nosotros hicimos lo más que pudimos. ¿Estás listo para conocer a la primera? ¡Venga, litísimo! Ok. Vamos a empezar entonces, ricos, famosos, pero solteros. Ahora sí estamos listos para conocer a nuestra primera chica. Tú dijiste que querías a alguien que se pareciera a Jennifer López. ¡J-Lo! ¡Exacto! Y te trajimos a Tania. Ahí, ahí, quietecita, para que tú veas la comparación. ¡Una gota de agua con otra gota de agua! ¡Guau! ¡Qué guárbaras! ¡Qué buenos somos! Hasta yo me sorprendo. Pásale por mí. Mi vida, siéntate en la primera silla, por favor. Ahora, tú nos pediste a la mujer maravilla y nosotros te trajimos a la mujer quesadilla. ¡Venga por acá, Ana! ¡Echo! ¡Dame más! ¡Idénticas! Pero mira, tengo... ¡Ay, ya ni vi esa última parte! Pero tú sí la viste, que es lo que importa. La realidad es que tú dirás, ¡ay! ¿Por qué están vacilando así? No, de verdad, tengo un video que ella nos mandó y como es la mujer quesadilla y se parecía a lo que tú nos habías pedido, pues decidimos traerla, porque esto es amor verdadero. Escucha. Hola, buenas tardes. Don Ángel, ¿cómo está? Ay, siempre que digo Ángel, me acuerdo de Angelito, mi rey. Mi vida estoy muy enamorada de ti. Quiero que sepas que desde joven te he amado. Ay, te veo en la tele. Ay, te juro que no duermo el día que te veo, corazón. Te mando besos desde aquí, de mi fondita. Mi sazón. Así se llama, ¿eh? Te invito a que vengas a comer a mi fondita. Un día voy a tener la oportunidad de darte besos en vivo, así abrazarte. Y, híjole, te voy a estrujar, corazón. Besitos. Angelito, mi rey. Este es amor del bueno. Cuando vimos que ella se dio cuenta que el miércoles pasado tú ibas a ser el futuro rico, famoso, pero soltero, dijo, de aquí soy. ¿Se animó? Aunque tengo mis dudas porque también se aventó su promocional de su fondita, entonces también no sé si vino para hacerse promocional o realmente por tu amor. Pero nos echamos unas quesadillas. Pero al menos hambre no te va a quedar. Sí. Bueno, tú dijiste que querías a Salma Hayek y mira a Laura. La curta. ¡Fuerza! La curta. ¡Fuerza! La curta. Arriba, 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 mi vida. Ahí. ¡Fuerza! Para que podamos... ¡Fuerza! ¡Fuerza! Ahí. La verdad sí nos falló un poco con el tono del cabello, pero todo lo demás es igualito. Te parece mucho. Igualito. La palada no te ve. Y nos pediste a Demi Boom. Y mira esta chiquita que trajimos. ¡Bien! ¡Apura! Mira. Nada más es el mismo vestido diferente peinado. ¡Bien! ¡Muy bien! Pase, pase a sentarse, mi vida. Ok, Angelito, aquí empieza tu momento de triunfo. Yo no debería ya ni decirte porque yo sí creo que tú tienes algo. Es fácil para el ligar. Entonces tú necesitas esa química, pero también hay que hablar. Entonces te parece si le haces una pregunta a cada una de las chicas y pues tú vas viendo más o menos cómo te contestan. ¿Puede ser la misma pregunta? No. ¿Quiere ser diferente? ¿Tú quieres? Yo quiero hacer la misma pregunta. La misma todas. Ok, me parece justo. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué signos son? ¡Ay, tan sencillo! Ok, vamos. El signo. Libra. ¿De qué día? 19 de octubre. Número 10. 9 más 1, 10. Libra del 10. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Es bueno o malo? Pues es numerología, tienes que estudiar los números para... Por eso, pero dime eso. No, el 10 no me gusta. 10 es 1, 0, se convierte en 1, ¿qué quiere decir? Es buen número, es el número de los líderes. Ok. Después, ¿qué sigo? Géminis, 27 de mayo. Órale, Géminis, hace compatibilidad con Sagitario, ¿eh? ¿Ah, sí? Eso, sí. ¿Tú eres Sagitario? Sagitario. Vámonos. ¡Venga! Sabías todo de Angelito menos su signo. Qué vergüenza. Pero eso no es nada. Mi Geminiana. Sé todo, mi amor, sé todo de ti. No importa el signo, ¿eh? No importa. Siguiente signo y día. Yo soy Sagitario. ¡Ay, vamos a chocar! Juego con fuego. ¿De qué día? ¿De qué día? 8 de diciembre. Ah, bueno, somos de día diferente, pero Sagitario. O sea, ¿no van a chocar sus carritos o sí? No. ¿No? ¿Y en la última? Yo soy Scorpio. ¡Escorpio! ¿Y de qué día? Del 9 de noviembre. 9 de noviembre, ¿eso cómo suena? Pues, Scorpión es un signo complicado para mí, ¿eh? Se me complica, pero bueno, nada complicado. Angelito, mi rey. Ok, eso es lo único que necesitas saber de que ella es y ya con eso estás hecho. Muy bien, está bien, porque vamos a empezar entonces a jugar. Van a tener varias competencias durante todo este programa en el que tú podrás ir observando sus diferentes cualidades, aptitudes y demás cositas. Y una vez que termine el programa, decidirás quién de ellas se salva y quién de ellas se va. Se elimina una. Se elimina una, se salva una, pero antes... Vamos a ver eso. Adelante, guarachón. Doctor, doctor, qué bueno verlo, doctor Angelito. Oiga, estoy muy preocupado, doctor. ¿Por qué? Fíjese, fíjese, fíjese bien. Me toco aquí y me duele. Así, me duele mucho. Me toco acá y me duele. Me toco aquí y me duele. Me toco acá y me duele. ¿Qué tengo? ¿Lo que usted tiene es el dedo fracturado? Ay, qué así me duele. Ay, ay. ¿Ya se puede pasar? Justo adelante. ¿Cómo se tarda, Angelito, mi rey? Doy una cita como de 20 personas formadas, pero ya, Celci, primeramente, antes de la consulta, Celci, hasta. Me he sentido muy mal. No me han hecho bien las medicinas que me dio doctor Chito, porque fíjese que en las mañanas me levanto como un gallo, así de qui, qui, qui. En las noches duermo como leona. Y de repente, por las tardes, por las tardes, maullo, maullo como loba, Angelito, mi rey. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Justa lo que usted tiene que hacer es ir a ver un veterinario. ¿A un veterinario? Ay, adiós, Angelito, mi rey. Hola, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Oiga, lo que pasa es que estoy muy preocupada. Me acabo de casar y como que mi esposo no me está funcionando muy bien. Quiero que le dé algo para que me lo deje así como un toro. Pásese detrás del biombo y desnúdese. Ay, doctor, ¿cómo? ¿Para qué me desnudo o qué? Véñase, vamos a empezar con los cuernos. Ay, doctor, mi Angelito, mi doctor. Ay, no sabía estar torco mediante de poco. Me saliste un estuche de monerías, Angelito. Pues es que les tuve que decir ahí mis dichos de galán, hombre. Claro, no, 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 ya te vi, ya te vi triunfando. Pero ahora te voy a dejar todavía que disfrutes más. Porque mira, ve nuestra escenografía. Un lugar donde se puede jugar voleibol. Pero no cualquier voleibol, no. Voleibol playero. ¿Y cómo se juega el voleibol playero? ¿Con uniforme? Con bikini, traje de baño, me senté en Acapulquino. Pues vamos a empezar a ver a tus chikorronas en traje de baño. A ver, la primera que tenemos, ¿dónde está? Oh, oh. ¿Eso es exactamente como lo que tenías en mente? Nope. 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 Bueno, entonces ya vamos de verdad. Con Tania primero, después está la unidad. ¡Wow! Laura. Fer. ¡Ay, caray! Y Ana no se iba a hacer de la boca chiquita. ¡Bien brazo! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Que nada nos limite ni nada nos detenga! Miren, muchachas, van a jugar voleibol, que realmente es un deporte muy difícil. Es más, dicen por ahí que si el voleibol fuera fácil, le hubieran puesto fútbol. ¡Oh! ¡Eso dicen! Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a formar dos equipos de dos chicas de cada lado. Váyanse acomodando como quieran. ¡Guarachín! ¡Ah, no! ¡Guarachín no vino! ¡Justa! ¡Justa y guarachón! ¡Ven a estar ahí checando cuáles son las capitanas! ¡Yo con quién! ¡Yo con quién! ¡Yo con quién! Y si te las llevas a Acapulco, y si ahí quieren jugar, tienes que estar preparado de quedar... ¡Me encantaría! Que esa chica que tú lleves va a ser un buen papel. ¿Tú qué andas haciendo, Justa? Tomando selfies para después subirlas a mi Insta. Ok, lo que les puedo decir es que las reglas son muy sencillas. Traten de aventar la bola de un lado al otro. A las tres veces que haya caído en un solo lugar, en el mismo lugar, por decir algo, si Ana y Fer, ustedes caen sin que le peguen tres veces, automáticamente están descalificadas y luego se enfrentan la otra pareja uno contra uno. ¿Quedó claro? Sí, si no, no importa. Aquí se lo seguimos explicando. ¿Listos? ¿Tú quieres dar la entrada inicial? ¿Sí? Que empiece, ¿te parece? Dice, a la una. ¡Eso! Muy bien, eso es para que tengan una idea y decimos a la one, a la two, a la one, two, van. ¡Eso, eso! Eso, en mi pueblo se llamaba Carreo, pero está... Ya bien, Ana, ya llevan uno, pero tienes que irte aventando, aviéntate a la muerte. ¡Eso! ¡Fuera! Eso, ahí van dos, uno más y ya nos tenemos que cambiar de lugares. Tres, cuatro. Ana, te veía como si te lanzabas con todo, pero no lo lograste. Mucho peso. Me pesa mucho, estoy muy molestante. Un punto más. ¡No! Ok, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Se fue a la playa. ¡Me cantaña con todo! Perdón. No se apures. El guarachón ya ha tenido varios hijos, ya no necesitabas más. Me quedé sin Twitter. ¿Cómo van, cómo van? Ok, una más. Van tres, dos. Vamos a ver, una más. ¡Vamos! Ya habían perdido, pero les estoy dando otra chance. Con estilo, con estilo. Ya a este punto, ya todos han perdido tantas que ya ni sé. Ahora sí, este punto, un punto, nada más una... ¡Várense! 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 No puede haber muchas pelotas dentro de la cancha. Ya se nos estaba saliendo otra de las pelotas que me preocupa más de Tania. Tania, tú cuídate. Cuídate esa área. Muy bien. ¿Listos? ¡Vá! ¡Várense! 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 Eso era todo, muchachas. Ahora sí, Ana, lo siento mucho. Ana y Fer. Agüecando a Alan. ¡Sientenme! Nada más cuiden el rostro porque no sé hasta dónde vuelen las pelotas. Una y una. Queda una y una. Ahora sí, la gran final. Vamos, chaval. Con estilo sexual. Una, dos, empezamos. ¿Qué se ha hecho? Sensual, doctor. Despacito, despacito. A la playa se fue otra vez. Uno, cero. Venga, Tania. Despacito, despacito. A favor de Tania. Venga, venga. Uno, uno. Ahí está, uno, uno, Tania. Y labia. Si queda un patada, se puede hacer trío. A ver, a ver, a ver. Eso, Laura. El chiste de este juego no nada más es hacer puntos, sino conquistar a Angelito, mi rey. Entonces, déjame más. Así. Así. Recibela con el pecho, recibela con el pecho. Por favor, más sexy, por favor. A ver, tú, justa, ¿cómo la recibirías con el pecho? Con las nalgas. Qué fino eres, Sebastián. Eso. Así, sí, sí. Con las nalgas. Estamos en una playa de Acapulco, no de Iztapalapa. Vamos, vamos a ver. Eso, eso, eso. Vamos, eso. Eso. ¡Venga! ¡Esto! ¡Sí! Dos a uno. Uno a uno, uno a uno. No hay más, pero les dejo uno a uno. A alguien se le está saliendo una niña, ¿estamos bien? Ahí está. Dos a uno. Cuidado con la jepa, ¿ok? ¡Vamos! Falta un Fabi Luchis. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sexy! ¡Venga, uno! ¡Otra vez, otra vez! ¡Fue estorbo! ¡Fue estorbo! ¡Fue estorbo! ¡Venga, venga! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! Ya perdiste. Dos, dos. Dos, dos. ¡Venga, vamos! ¡Fue estorbo! ¡Fue estorbo! ¡Fue estorbo! ¡Fue estorbo de las luces! ¡Fue estorbo! ¡Fue estorbo! ¡Fue estorbo! ¡Venga, a nosotros! ¡Venga! Me tomé muy lo strategy, mi gente. ¡Ay, de verdad, Dansia! Dansia, tú puedes. Va a estar muy difícil que escojas, este... ¡kingelito! ¡Vaya! ¡Fuelos! ¡Déjate el aplauso! Me encantó. ¡Bravo, vale! Último punto, último punto. ¿Te refieres al cien? Último punto. Último Fabirucci. Último punto. Dale, dale. Con ese desempeño... Yo creí que eras tú contra Angelito Virrey. No, no, no. Yo estoy de jueza, y a Cristo va a decir cuál le gusta más de ellos. Una, dos, tres, despacito. Eso. Despacio, eso. Bueno, es que... Oye, ¿nunca habías jugado voleibol? No. Dale, una, dos, tres. ¿Se quedaba alguna duda? Venga, venga. Eso. ¡Eso! 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 Ahí gana, definitivamente, Laura, por más que todos hicieron trampa para que ganara a Talia. La realidad es que ganó. No, Laura, pero, Angelito, ¿cuál te gustó más? Porque Laura, normalmente, Laura no está. Sí, bueno. ¿Qué fue? Laura, ¿qué fue? Laura, ¿qué fue? A ver, ahí te vas. A ver, primer participante, ¿te gustó? Ella, oye, fíjate. A ver, qué modelo. Una, dos, tres. Mira, huevetecita, guarachona. Para limpiar. Para captar el ojo ahí. ¡Ah, carajo! ¡Eso! ¡Eso! Una vueltita ya, por favor. Vuelta ya, vueltita, por favor. Vuelta, vueltita. Vuelta a su casa. ¡Eso! ¡Qué guapa! Está muy difícil. Ok, mira, la realidad es que ya ganó Laura y lo justo sería que Laura fuera la que ya se salvó esta vez. Pero sí es para mí importante que tú sigas viendo a las chicas porque de las otras tres chicas que nos quedan, que son Fer, Ana y Tania, una de ellas va a tener que irse y ya no va a poder seguir buscando tu corazón. ¡Qué cosa más horrible! Pero antes, vayamos a las loqueras de mis compañeros. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Aplausos, honor, que me rociarán en vivo y a todo color! Oye, es un honor, un orgullo, una de las voces maravillosas de México y del mundo. ¿Cómo estás? Pues muy contenta, dame mi beso. Contenta pues de estar hoy aquí cantándoles con todo mi corazón mi música mexicana contemporánea y pues para invitarlos. A ver, a ver, traes una gran sorpresa. Sí, sí, sí. Sé que recorres toda la República en palenques, eventos especiales y de todo lo demás, pero hoy traes una noticia para ponerle de noche. Pues estoy muy contenta en invitarlos. Este 19 de febrero vamos a estar en un concierto de música mexicana contemporánea en el Lunario. ¡En el Lunario! ¡Un aplauso en el Lunario! Sí, 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 allá los espero. ¡A la radio! ¡A la radio! ¡Roddy! ¡Roddy! Oye, espérame, es una prima. Oye, ya me hizo sentir mal, Doña Custa. Ay, no te preocupes, te voy a presentar al Doctor del Villar y con 1.500 pesos te dejo y paso a menitiva. Doña Custa, espérame, estamos contentos. Yo estoy del Club de Fans. Estamos de fiesta. Soy del Club de Fans de Angelito, mi rey. Y cuando él me dijo, Angelito, también va a estar Roche Arango, entonces yo dije, voy a ir ahí. Porque sé que va a estar también Don Armando Manzanero. A ver, plástica, ¿de qué se trata? Pues es un concierto donde vamos a estar acompañados de mariachi, el mariachi Lira de Oro, un ensamble de música mexicana contemporánea, los Duarte, para cantar boleros, danzón, cantar un poquito de ese homenaje al maestro José Alfredo, a las reinas de la canción. Y el jefe, el máximo, el maestro Armando Manzanero, me concede la dicha de estar como mi invitado. ¡Aplausos! Entonces quedamos que es el próximo 19. 19 de febrero, en el Lunario. ¿En qué cae 19 este año? ¿En 19? En 19. En 19. Ahí en 19. Angelita, mi rey, en efecto, llegamos al show de talentos, porque ellas quieren mostrarte su... Bueno, ya te mostraron varios talentos que ya no has visto hasta este momento. Pero fíjense que quiero decirle a mis niñas que ni se pongan nerviosas, porque en cuanto escucharon show de talentos, todos los inútiles que trabajan aquí quieren venir a triunfar. Así que, para que se vayan relajando, quiero ver quién sería nuestro primer talento. ¡Oh! ¡Talento, talento, talento! Vamos a pasar tú y yo para acá. Vamos a ver, ¿cuál es tu talento, niño? Buenas noches, para mí es un orgullo estar aquí presente con ustedes, contándoles una historia que traigo de una hermosa vecindad, en donde vivo con mi madre, y con un palazzo a que les dicen Don García. Es muy bonito, y me encanta, porque todos me dicen, ¡Fa-te-tica! 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 ¡Gracias! Muy bien, Inol, muy bien. ¿Quién quiere pasar ahora? Justa, Justa, lánzate. ¡Bravo, Justa! Gracias. Yo, la verdad, para conquistar a Angelito, mi rey, voy a hacer un número de malabarismo tipo Circo Soleil. Aplauso, por favor. ¿Vas a volar por los aires? Tengo a mi asistente, Edson, pásale a Edson, por favor. Aplauso a Edson. ¡Edson! 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 Se llama malabares con frutas, con frutas mexicanas. Empezamos con una naranja. ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora con dos. ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora con tres. ¡Aaah! ¡Le gusta! Y seguimos con tres. ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora con plátanos. ¡Llena las guapas! Con plátanos. ¡Ah! ¡Qué bellito los plátanos! ¡Me encanta! Empecé primero con un plátano. ¡Todo! ¡Aaah! Ahora con dos plátanos. ¡Aaah! ¡Casi con dos plátanos! No abra mucho la boca, se le puede meter uno. Ahora con tres plátanos. Redoble. ¡Aaah! ¡Últimos días! ¡Se va, se va, se va! Y nunca se van los güeyes. ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! Pero yo creo que tú tú que andas yendo, ¿eh? Ahora con todos los plátanos y las frutas al mismo tiempo. ¡Aaah! ¡Aaah! Edson, dame un besito, por favor. ¡Aaah! 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 Edson, no estaba en el sketch, pero dame otro. ¡Ya, ya, ya! ¡Aaah! 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 Oye, ¿tú por decir? Espérame, que estoy mandando aquí muchos whatsappes y muchos instagrames y para que tengan muchos likes. Te quiero preguntar algo. ¿Tú sabes por qué la donación de semen es más cara que la de sangre? ¿Para qué? ¿Tú sabes por qué la donación de semen es más cara que la de sangre? Pues no seas güey. ¿No ves que está hecha a mano? Es tu primera cita y quieres saber si es un buen candidato. Trata de incluir las siguientes preguntas dentro de la conversación. ¿Cómo es un típico día en tu vida? Esta respuesta te dará un amplio panorama sobre sus capacidades comunicativas. ¿Qué comida jamás probarías? Su respuesta te dará una idea de lo que tolera y no. ¿Cuál es la canción que te gusta pero te avergüenza admitir? Esta pregunta es clave si lo que te gusta es una persona que no le da miedo expresarse y mucho menos bailar. ¿Tú sabes cuál es la posición favorita de tu mujer en la cama? ¿La posición favorita de mi mujer en la cama? Sí. Pues la de pescado. ¿Por qué tú? Porque se voltea y nada. Y continúa nuestro show de talentos. Y a esto lo podemos llamar talentos, lo que hemos visto. Y Madeleine, Yosahandi, Tahari, Tamaguchi y demás. Ya sabes, Albert Albert. Que preparó, se preparó durante semanas y ya se le cayó hasta el moño en el primer juego. Muy bien. ¿Están listas? Música. Como que quiera hablar, como que quiera hablar. El mimo habla. No te quiero. Y cambia la voz. ¿Están listos, amiguitos? Hay cosas que limpiar. Vengan a cantar al compás tan feliz que tiene mi canción. Vocecitas llenas de... Y Brian, I'm so sorry, baby, pero yo no vine aquí a ser tu amiga. No, 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 yo no soy esa, yo no soy esa, yo soy la otra. Ganando como siempre. Ganando como siempre. Y ya después empezó a hablar y dije, no, pues no sé qué es esto. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue después de este arte conceptual que vimos? Vengo a esto de talento porque quiero triunfar. Ponle de noche, tiene talento. Esto dice así. Es al revés, compadre. Le robaron las cuerdas. Y dicen que la guitarra también va a proporcionar a todos los tamaños o cómo es eso. Sí, sí, sí. Dice. Una vieja y un viejito fueron a jugar fútbol. Una vieja y un viejito fueron a jugar fútbol. La vieja que se descuida y el viejo le mete el gol. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Un tiburón en la playa le dijo a una ballena. Un tiburón en la playa le dijo a una ballena. Si no me lo quieres dar, retácatelo de arena. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Ahí te va otro, otro. Un pajarito al volar fue a caer en un convento. Un pajarito al volar fue a caer en un convento. Qué felices las monjitas con el pajarito adentro. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. ¡Corre! Por la voz también. Para que se den una idea de la situación, creo que justo ahora de los mejores. Vamos a ver, ahora sí nuestras niñas están preparadas. Ana. Ana hace su entrada triunfal. ¿Qué vas a hacer, Ana? Pues mi talento es... Ya sé qué va a ser. Va a ser la imitación de Yalitzia. ¡No! Fíjate que no. Vengo a hacerle una quesadillita a Angelito. A ver, mis chavos, tráiganme por favor ahí mi... Échale mucho queso, mi reina, me gusta. Sí, papi, sí, papi. Mira, esto es facilísimo. ¿Tú sabes? No, él es uno de los preferidos en el negocio. Esto es bien fácil. Miren, ya quedó la tortillita. Vamos a hacer una quesadilla para Angelito. Pero en la televisión es bien corto el tiempo que nos dan. Te la traje, papi, está calientita. ¡Qué rica! Ven. ¡Ven, amor! Ven, amor. Está bien calientita. ¡Eres bien! ¡Den, amor! Está llena de queso. Claro que la voy a dar morrida, mi reina, ¿cómo no? Viene bien calientita, llena de leche. ¡El chicharrón! ¡Angelito! ¡Ángelito! 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 ¡Está riquísima, ¿no? ¡Mmm! ¡Chulada! Sí, papi. ¡Viene la chicharrón, la catalina! ¡Está bien! ¡Buenísimo! ¿Es su potica, papi? Muy pensado. Así como está el poder rico. Pero no, 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 no. Le falta la salsa. ¿La salsa? No. Papi, a ver, chicos, ¿qué pasó con la salsa? ¿Qué pasa? Te la debemos para el próximo. ¿Qué no sabían a lo que veníamos? A ver, y tú tienes, llévense en la mesa porque necesitamos. Oye, si de ahí sacó la quesadilla, ¿de dónde va a sacar la salsa? Imagínate. Pues ya. Ese es mi talento, Ángelito. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Laurita, tu turno! ¡Bravo! ¡Laura, Laura, Laura! ¿Laura sí está? Quiero que todos... ¡Por la quesadilla! ¡Bravo, muy bien! ¡Bravo, Laura! ¡Bravo, Laura! ¡Bravo, Laura! ¡Bravo, Laura! ¡Bravo, Laura! Vamos a ver, Tania. Yo voy a bailar. Ah, ¿vas a bailar? Entonces, dámelo, dámelo. Pero sona conmigo. ¡Va a bailar! ¿Me vas a bailar a mí? ¡Ah, sí! ¡Dale una partida, mi rey! ¡Voy a bailar! ¡Se dio su... ¡Va a bailar! Yo bailo árabe. Solo, solo, solo. Yo bailo árabe. Solo. ¡Hasta abajo, hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Va a bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Qué bueno, sí! ¡Qué bueno para tu tobillo, la cúa de los dos! Y ya nada más nos queda Fer. ¡Fer! ¡Bravo Fer! Échale Fer. ¡Fer! 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 ¡Comediante! ¡Ademán es comediante! ¡Me la llevo entre risas! Es un chiste. ¿Cuál es la diferencia entre una novia, una amante y una esposa? ¡Cuál! Que la novia dice, ¡ay, qué dolor! La amante dice, ¡ay, qué placer! Y la esposa dice, ¡ay, que pintar el techo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ok, vente para acá, Angelito! ¿Ya viste todo tu show de talento? ¿Ya viste? ¡No, de tanto talento esto me preocupa! No quiero, no quiero que vean mal yo. ¡Ok, ya regresando a lo nuestro que era el que vinieras y trataras de encontrar, si no, el amor por lo menos a alguien con quien quisieras conocer, salir y pasear, necesito que me digas a quién de ellas vas a salvar primero. O sea, que se quede. Que se quede sí o sí. Tenemos Laura, tenemos Ana, Fer y Tania. Yo quiero la verdad. A ver, la verdad, les voy a decir la verdad. Probé la quesadilla y me volví loco. ¡Ah, claro! O sea, que llévese en los hombres que se les llega por el estómago. Bueno, ya salvamos a Ana, lo que quiere decir que, Ana, tú la próxima semana vienes porque vienes. Eso. Pero Laura, Fer o Tania, una de ellas no regresa la próxima semana. Así que, ¿quién de ellas quiere salir? Ay, esa decisión sí me cuesta mucho. Sí. Me rompe el corazón. Sí. Ay, ni te la creyó, ni tu mamá te la creyó. Nosotros podemos votar, ¿verdad? Por favor. No, ustedes pueden gritar lo que quieran, él va a contestar lo que le dé la gana. Fer, 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 Fer. A ver, Laura, tenéme. Justa, quiero que sepan. Justa, justa. Quiero que sepan, ustedes no la veían porque Justa estaba de espaldas. ¿Cómo la estabas haciendo? No, no, ¿cómo la estabas haciendo? No me acuerdo. No me acuerdo. No te hagas. Te detengo hasta tu teléfono. ¿Cómo la estabas haciendo? No me acuerdo, pero de verdad, dime cómo. Así, así. Ay, hazte loca, hazte loca. Ok, y me voy a quedar, me voy a quedar con esto porque das mucha lata. Ok, si tú no puedes decidir, entonces Justa, que esa sí es bien méndica, que se lleve a una de ellas que no quieres de competencia. Tu nombre lo dice Justa, eres muy justa. Te lo dejo a ti, reina linda. Lo voy a hacer porque la verdad también, como dice Angelito, todas son muy guapas, todas tienen talento. Es difícil. Y es tan difícil que lo voy a hacer como lo hacemos los mexicanos y las mexicanas. ¿Cómo? ¿Cómo? De timarín, de do pingüé, cucarabá, de más pu. Vámonos. ¡No! Bueno, pues les agradezco a ustedes que hayan participado con nosotros. A ti, como siempre, he prometido que el próximo miércoles seguimos juegando. Y sobre todo a ustedes, como siempre, esto fue Polé de Noche. Polé de Noche, es lo que le dicen cada vez que se enoja. Polé de Noche, verás cómo cambia la cosa. Polé de Noche.